Chicas hermosas, chicas maravillosas, que tengan un día espectacular como siempre, y si van de seguido, están en buenas encaminadas. Tico, están bien encaminadas, pequeñas. Sigan así. Apóyenos, por favor. Denos todo su cariño. Las necesitamos. Porque... ¿Ya vas a cantar, Albert? Dale, Albert. Échate una rola. Ay, Albert. Cantas espantoso, querido. Tú siempre con tus ruidos a medianoche pareces un puro gato. Parece que estuvieran estrangulando gatos cuando te escucho cantar a viva voz en el baño. Dios mío. Bueno, ¿en qué iba? Bueno, se me olvidó lo que iba a cantar. Ah, ya me acordé. Porque... Ustedes son maravillosas, chicas. Porque nosotros... Apóyenos, porque nosotros somos... Somos como mar y arena. Nos necesit... No. Te necesitamos para beber este amor. Ok. Y bueno. Esta vez, como estamos en una situación muy difícil... Perdóneme que se me lengüe la traba a veces. Como estamos en una situación muy difícil del mundo, del planeta Tierra, de las ciudades, de los países, de las naciones, de las personas, de las sociedades, de las comunidades... Todos estamos sufriendo unos percances y algunas personas están muy tristes. Por esa razón, el día de hoy, tenemos unos poemas, o mejor dicho, palabras de aliento para todas ustedes. El ideal es no repetirnos cada vez que hacemos un video, para que ustedes puedan pasarla bien. Tratar de dar lo mejor de nosotros para que ustedes vivan una experiencia maravillosa. Y también los videos deben ser bastante cortos, porque no se me ha dado cuenta que se desfasan nuestras voces. Y el ideal es que el lipsync se escuche de la mejor manera y concuerde con nuestro diálogo. Así es, entonces esperamos que sea de su agrado y que esas palabras tan consoladoras puedan subir su ánimo, porque en ustedes está el éxito. Ustedes son la llave del éxito. No lo olviden. Son únicos e irrepetibles. Comienza Terry. Bueno, tía abuela, muchas gracias por cederme, por cederme este primer lugar. Con mucho gusto. Todo lo que necesitas. ¿Y eso qué fue? No pasó nada. Simplemente se desplegó otra ventana. Pero no pasó nada. Fuera de lugar. Espero que no disculpen, por favor. Ya vi qué pasó. Sí. Es que el software con el que estamos trabajando las animaciones simplemente se desfasó. Discúlpenme este percance, por favor, chicas. No lo tomen a mal y espero que entiendan. Sí, no lo tomen a mal, chicos. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí. Disculpen el percance. Todo lo que necesitas para lograr tus objetivos ya está en ti. No vas a dominar el resto de tu vida en un día. No vas a dominar el resto de tu vida en un día. Relájate. Domina el día. No importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. A veces, cuando estás en un lugar oscuro, crees que has sido enterrado, pero en realidad te han plantado. No, eres como una planta y florecerás pequeña. Hay algo en ti en el mundo. Hay algo en ti que el mundo necesita. Aquí un consejo que una vez oí dar a un joven. Haz siempre lo que temas hacer. En caso de que hayas olvidado recordarte esta mañana, tu trasero es perfecto, tu sonrisa ilumina tu habitación, tu mente es increíblemente genial. Eres mucho más que suficiente, y estás haciendo un trabajo increíble en la vida. Te felicito por eso. A veces se necesita una ruptura abrumadora para tener un avance innegable. Sé que ha sido duro, pero todavía te estoy animando. Es muy sencillo. Pero, si pretendes volar, tendrás que desprenderte de las cosas que te pesan, como esas personas que no te convienen. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que alguna vez soñaste, y a ti te aman más de lo que podrías imaginar. Cuando la vida te derriba, trata de aterrizar sobre tu espalda, porque si puedes mirar hacia arriba, puedes levantarte. Puedes gritar, puedes llorar, puedes llorar, porque a veces llorar es de hombres, y llorar es el mejor consuelo. Puedes gritar, puedes llorar, pero no te rindas. Algún día todo será perfecto. Todo tendrá perfecto sentido. Así que por ahora, ríete de la confusión. Sonríe a través de las lágrimas. Y sigue recordándote a ti mismo que todo sucede por una razón. Siempre que dudes lo lejos que puedes llegar, solo recuerda que lo lejos que has llegado en la vida. Recuerda todo lo que has enfrentado, todas las batallas que has ganado, y todos los temores que has superado. No te rindas. El hombre se cree siempre ser más de lo que es, y si se estima menos de lo que vale. Vuelvo y lo repito para que lo entiendan, pero generalicen porque las mujeres también están implicadas en este. Bueno, el hombre como criatura, ¿no? Como ser humano. El hombre se cree siempre ser más de lo que es, y se estima menos de lo que vale. La vida me susurraba constantemente que me haría feliz, pero antes de que todo, me quería ser fuerte. Eres capaz de cosas increíbles. A veces lo mejor que puedes hacer, es no pensar, no preguntarte, no imaginar, no obsesionarte. Simplemente respira y ten fe, que todo saldrá bien. Nunca, pero nunca, nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto. Cree en ti mismo, y serás imparable. Cuando sientas que estás ahogado en la vida, no te preocupes. Yo soy un socorrista que camina sobre el agua. Estoy tan orgullosa de ti. Solo quería decírtelo en caso de que nadie lo haya hecho. Busca algo positivo en cada día, incluso cuando algunos días tengas que mirar un poco más. La clave está en ver cada uno de los muros que te encuentras en el camino, como escalones que se dirigen hacia ti, hacia tu objetivo. Solo fallas cuando dejas de intentarlo. Solo sé tú mismo. Deja que la gente vea a la persona real, imperfecta, extraña, bella y mágica que eres. Nunca he conocido a una persona fuerte con un pasado fácil. A mí también me tocó pasar lo peor para darme cuenta de cómo lo tenía que hacer para llegar. Cómo yo tenía que pasar de lo peor para poder llegar a lo mejor. Despierta. Levántate. Y repite. No le temo las tormentas, porque estoy aprendiendo cómo navegar en mi barco. Hazlo siempre lo mejor que puedas. Lo mejor que siembres ahora, cosecharás más tarde. Un hombre puede ser tan bueno como quiera ser. Si crees en ti mismo y tienes el coraje, la determinación, la dedicación, el impulso competitivo y estás dispuesto a sacrificar las pequeñas cosas de la vida, pagando el precio por las cosas que valen la pena. Se puede hacer. Sé gentil contigo mismo. Estás haciendo lo mejor que puedes. Las dificultades a menudo preparan la gente común para un destino extraordinario. La vida cambia a las orugas por mariposas, a la arena por perlas y al carbón por diamantes. Usando tiempo y presión, ella también está trabajando en ti. Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedas. Yo creo en ti, pequeña. No te rindas que la vida es maravillosa. Es un hermoso regalo. De la naturaleza y del universo. No te rindas que yo creo en ti. Bueno, y creo que lo mejor es decir que nos vemos en la siguiente parte, porque el lipsing se desfaza y ya saben toda la historia. Que tengan un día maravilloso, chicos. Y bueno, pórtense bien. Hasta luego, hermosas y hermosas. Chao, damas y caballeros. Recuerden, son únicos e irrepetibles y maravillosos. Recuerda que la vida cambia a las orugas por mariposas. Transformate. Pero bueno. Bueno, pero mariposas no de fiesta, fiesta. No, mariposas de... De un ser que tiene alas y que puede volar. Alto. Muy alto, Albert. Qué bueno. Qué bueno, Terry. Nos vemos después, chicas. Dios me las bendiga.